La noche baja, de la chichada que tiene, la dieta daña, ahora, ahora, vamos a ganar un rey La vida que se va, vamos a ganar una noche a la chichada La gente se sigue, la buena que la apagá, vamos a ganar, los huevos van a encercer Yo soy mamaro, como el chino y el juez, yo soy así, ahora, aquí yo los quiero Vamos a matar a todos los que no, yo te quiero la calle Yo te quiero, yo soy mía, siempre te voy a alentar, con la pulo de la revista Vaya hasta donde vayas, de la chichada que tiene, la dieta daña, ahora, ahora, vamos a ganar La gente se sigue, la dieta daña, ahora, vamos a ganar una noche a la chichada La gente se sigue, la buena que la apagá, vamos a ganar, los huevos van a encercer Yo soy mamaro, como el chino y el juez, yo soy así, ahora, aquí yo los quiero Vamos a matar a todos los que no, yo te quiero la calle Yo te quiero, yo soy mía, siempre te voy a alentar, con la pulo de la revista Vaya hasta donde vayas, de la chichada que tiene, la dieta daña, vamos a ganar